De unas computadoras táctiles que nos contaban sobre la Asamblea Nacional. Nos contaban lo que van a hacer. Dice sobre la Asamblea. Los niños tuvieron la oportunidad de conocer qué es la Asamblea Nacional, cuál es el propósito de su creación. Esto mediante la realización de una actividad lúdica donde la música, los títeres y fueron los protagonistas. Básicamente lo que se intenta es con un ejercicio de apropiación territorial de espacios públicos tratar con instrumentos como la pintura, la danza, la poesía, la expresión corporal, los mimos, los malabares, poder entender qué significa, cuál es el trabajo de esa fábrica de leyes que es la Asamblea Nacional. Esta es una actividad emprendida a nivel nacional y los estudiantes fueron los beneficiados. Aprendieron algo más de la Asamblea cuando ingresaron al PEQUE, una unidad móvil. Y ha añadido el PEQUE, que es el punto de encuentro ciudadano, que es un bus interactivo donde los niños y niñas pueden entrar a observar de una manera didáctica, mediante audiovisuales, todo el trabajo que vienen desarrollando los asambleístas y las asambleístas. Para los docentes esta actividad hace que los niños sean un poco más responsables porque comprenden el valor de actividades sencillas pero importantes en su formación, como el respeto ambiental. Entienden que no solamente se hace política a nivel de asamblea, a nivel del presidente, sino todos hacemos política, desde las pequeñas cositas que hacemos, como por ejemplo mantener el aula limpia, recoger la basura, respetarnos el turno para hablar. Usar el arte como herramienta comunicacional es un beneficio, especialmente cuando el público meta se trata de niños, niñas y adolescentes. Compartir la cuestión institucional, digamos, desde distintos talleres o de distintas disciplinas, teatro, música, títeres, para llegar al final con un espectáculo que se presente, que se está presentando en este momento. Pero fundamental en el desarrollo del evento fue las coordinaciones zonales de educación, pues la caravana intercultural recorrerá el país hasta el 17 de diciembre. Este proceso se desarrolla conjuntamente con las direcciones territoriales de educación, hay una casa parlamentaria igualmente en todas las provincias, entonces se establece convenciones de antemano para posibilitar de algún modo un desarrollo más claro de este proceso que es incluyente, refuerza la noción que se tiene acerca de los asambleístas. Luego de culminar la caravana se espera la creación de un documental para convertirlo en material de veeduría ciudadana. Del Ecuador y adicionalmente los cartones que nos hacen falta, prácticamente estamos en la mitad y esperamos concluir después con un gran documental, un reportaje donde se darán a conocer como una especie de veeduría ciudadana, cuáles han sido los resultados. Con imágenes de Edi Mafla, en Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.